hola chicas cómo están el día de hoy les traigo el vídeo de este maquillaje inspirado en la imagen que ves aquí espero que te guste y que se te haga sencillo el paso a paso te dejo con el vídeo y vamos a comenzar ah Gracias por ver el video. 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 Gracias.